Todes butes, todes dopade Chicos, que está pasando en esta maravillosa comunidad Donde todo el mundo está convirtiéndose en un pequeño samurai de la aguja Un buen apuñalamiento aquí, mañanero Chicos, activense, dopense Chicos, quiero por lo menos un 80% de la zorripandi Bastante natil, eh, quiero aquí el travel team La misa de padre zorro ¡Activus! Esto es como el ministerio de igualdad Aquí, inclusión, diversidad e incluso inclusión forzada Vengan dopados, quiero dopados, sí Pero por lo menos un 80% de la gente La quiero travel team La quiero natipandi ¡Natural! Si me notáis algo raro, es posible que el pater haya probado ya la fiesta madrileña Haya salido un poco de sus hábitos de samurai y de la aguja O sea, de samurai y de la aguja De samurai a seca, yo soy samurai a secas Y que te digo yo que voy espeso De sus hábitos de dormir como las gallinas Se va el sol, me meto a la cama Me cago en la noche madrileña Si me notáis un poco raro, la voz un poco rara Es posible que haya trasnochado un poco Un poquito ¡Cabo de Dios! Quiero a la zorripandi un 80% natipandi, eh No lo vuelvo a decir Pero esto es como el ministerio de igualdad Aquí abrimos los brazos a todos Así que si hay dopados, suscríbanse ¡Hijos de puta! ¡Venir a por mí! Pater, ¿qué nos depara esta maravillosa misa de un pater resacoso? Menudo ejemplo aquí de superación para sus zorritos Me cago en las putas resacas Me cago en la leche bendita ¿Qué nos espera? Pues bueno, nos espera una misa con pocos entrantes Pero tenemos un plato principal bastante suculento Que bueno, es la noticia de roca Que se pasa al lado oscuro Al lado de que hay que apuñalar Que hay que ser un poco colador Que hay que ser un poco agujeros mam Pradels, Joan Pradels Irá como invitado al mejor podcast de habla hispana El podcast de The Wild Project Hace tiempo dije que Joan estaba expandiendo la comunidad business Que al final somos underground Somos como una especie de, yo que sé De los típicos chavales que quedan para ir a un banco Somos un nicho muy pequeño Pero que bueno, gracias a Joan Está catapultando nuestra comunidad Pues bueno, a unos campos más amplios Extensos Vamos a ser incluso mainstream a este paso ¿Por qué? Porque va The Wild Project Que no somos nadie Zorrete, no somos nadie Que somos cuatro frikis Que nos pensamos que somos muy importantes Porque somos fitness man Pero no somos nadie Ahora vamos a salir Al mar profundo A la inmensidad del mar Jordi el salvaje claramente es un The Fitness Man ¿Por qué? Porque tiene brazos forjados en mil culbarras Y porque alguna vez lo ha dicho E incluso ya ha habido un invitado En su proyecto De nuestra comunidad Que fue Villano Fitness Villano Fitness debutó Como primer integrante De la comunidad fitness En salir en The Wild Project Ahora esta semana Vamos a tener a A Juan Praderas A ver qué nos depara Lo comentaremos aquí Haremos un pequeño resumen El highlight Y bueno, comeremos un poco ¿Verdad o no? Iván Díquez, mi hijo Ahora sí, con el mejor Juan Faro, puto amo Un dios Un semidios Un semidios Hay que emprender, hombre Hay que emprender Juan Faro, el dios No lo digo yo Lo dice algún que otro seguidor Un poco perjudicado Como el pater Puede ser Lo que pasa es que yo ya estoy En proceso de recuperación Ese estaba en su prime En su prime de Mañana me arrepiento Semanas atrás Ya lo venía diciendo yo Que Juan Faro está un poco Un poco como descendiente aquí Del dios Ra Está un poco como Primo lejano de Tutankamón Está un poco Un poco Se compró un mural Pero es que esto de los murales A mí es que se compró un mural Que básicamente le puso Como una corona De rayos de oro En plan El todo divo Para Pero ¿Cuál es la intención De ese mural? Recordarle cada vez Que llegue Lo guapo que es Lo cachas que está O lo guay que es Quiero decir ¿Cuál es la intención De ese mural? En serio Que no Zero hate Pero ¿Cuál es el cometido De ese mural? Tú llegas a tu casa Y tienes un mural De ti mismo ¿Cuál es la función? Recordarte lo guapo que eres Pregunto No es hate Estoy intentando comprender ¿Cuál es la intención De un mural? Recordarte eso ¿O qué? Tú fíjate Que yo De entrada Me cuesta entender A la gente Que se pone Una foto De él mismo De fondo de pantalla De fondo de pantalla En el móvil Que te pregunto Y sé Que muchos de vosotros Lo hacéis Y no lo entiendo Pero os pregunto ¿Es para que cuando desbloquees Te recuerde Lo guapo que eres? Pregunto Que igual es porque Yo no soy guapo Y por eso no lo entiendo ¿Vale? Perdón No hablo idioma De los guapos En serio ¿Cuál es la intención? Recordarte lo guapo que eres Si eres un puto ño cabrón ¿Cuál es la intención De ese mural? Recordarle que es El puto amo ¿O qué? Pregunto Tú dirás Es amor propio Amor propio Hijo puta Eso no es amor propio Eso es una autofreación Eso es quitarte las costillas Para ver si llegas A chupártela Es un autolike Pero constante Hay un mural Recordándote Lo guay que eres No lo entiendo Es Dios Es Dios Es Dios La cosa es Que Juan Faro El Dios Un Dios terrenal Un Dios aquí Ni el planeta tierra Bueno pues salió de fiesta Como muchas ocasiones Porque la verdad Que sale bastante de fiesta No hate Coño es verdad Que ya no se puede decir nada Salió de fiesta Se encontró unos seguidores Un poco perjudicados Y le recordaron Que es un Dios Señores No hagan esto No hagan esto Porque se lo cree Dios Dios Os lo digo Os lo digo con todo Mi corazón De pater Un corazón Que no me cabe En este minúsculo pecho ¿Por qué? Porque es minúsculo El contorso del corazón Es pequeño No tenía por qué ser grande Chicos No comprendo estas cosas De verdad Que igual soy el raro Soy yo Pero me han sacado Aquí una máquina del tiempo Yo soy de otra época Venga No ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Hostia Pero como se me ha ido así Tío Que se me va a doblar Este entrante Lo voy a disfrutar Como Dios sabe Que disfruté Aquella bella dama En 1998 Era virgen Porque era un chaval Tenía 14 años Siempre digo esa tontería Lo voy a disfrutar mucho Vamos a hablar De tu a tu Hace tiempo que dije Que iba a vivir Sin miedo Pater ¿En qué consiste Vivir sin miedo? Pues en expresarte Libremente Aunque Te puedas meter En algún que otro Lío Y te lo digo yo Que de eso entiendo un rato Dije Voy a vivir sin miedo ¿Por qué? Porque voy a morir Igualmente Venir Venir a por mí ¿Por qué os digo esto? Porque Quiero hacer aquí Un comunicado público Donde digo Abiertamente Que Borja Sanfélix Alias Príncipe Encantador No te aguanto Oh yeah Oh yeah baby Let's go Que no te aguanto Te me haces bola No aguanto a este Señor No puedo con él Voy de frente Si me ves Hacer muchos sentantes Y darle caña Ya te lo he dicho No le aguanto No puedo con él Es algo que supera Mi paciencia Pater Pero no te hace nada Existe Pater Pero ¿Y qué más da que exista? Existe Oh yeah No puedo con estas cosas No puedo Es que están dañando La imagen de los influencers En concreto De los influencers Entonces esto repercute Negativamente en mi trabajo Pater Pero tú no influyes En influencer Nada Tú eres aquí un cabrón Bueno pues cada uno Influye como influye ¿Qué pasa? Bien Os pongo un poco en situación ¿Qué ha pasado? Lo vamos a titular Borja Sanfélix El progre ¿Por qué el progre? Porque es más predecible Que tu novia Enfadándose Por décima vez Por darle un like A tu vecina Por darle un like A la del jean La que está ahí Con los leggings Esos Que te ponen Te ponen Más predecible Que tu novia Enfadándose Porque todas las novias Alguna vez Se han enfadado Por algún like Sibilino Que se te ha escapado Se te ha caído Yo tuve una vez Novia Que es un like De amistad No lo entendía Like De chico a chica No se contempla La amistad No se contempla Diversos escenarios Eso lo debe ser Con intención Sibilina De introducir El coche En el garaje Yo tuve una discusión Con una que me dijo Que me A poco más me llama Yo que sé Infiel por un like Y digo yo señorita Por favor Es como que te llamen a ti Secuestrador Por comprarte Pues yo que sé Una soga Y un saco Que dices tú Bueno pues voy a recoger hojas O qué Bien Que me lío ¿Qué es lo que ha ocurrido? A Borja Sanfélix Le gusta mucho El girociclo ¿Qué es el girociclo? Hacerse unas tortas O unas mierdas Que se hace ahí Un pancakes De estas no De estas cosas Fiendes que yo no me hago Yo desayuno patatas Te lo digo de verdad Desayuno patatas Con una tortilla Y jamón Jamón serrano Viva España Se hace pancakes De estos ¿Vale? En una sartén Y bueno Que le da el girociclo Que básicamente Pues dale la vuelta En el aire Es Borja Sanfélix ¿Qué puedes esperar? Es el príncipe encantador ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? La cosa es que está siempre con esta mierda Y esta vez el girociclo Se le fue a tomar por culo La verdad es que tiene una muñeca Bastante hipertrofiada Y se le cayó Pues bueno Ahí en el césped En una buena hierba Como es Borja Sanfélix El predecible Yo es que estaba viendo la historia Y digo yo Ahora es cuando viene el proceso De demostrar Que se la va a comer igualmente Pues porque A todos nos dijeron Que no se Que no se juega con la comida A él no se lo vieron decir Pero sí que le han debido Inculcar positivamente Para que sea un progre Y saque todo el rollo De bueno Juego con la comida Pero si se cae No se desaprovecha nada Porque los niños de África Todo este rollo Y digo yo Borja Es que no te aguanto Vale esta es fácil tío Aquí la tenemos Y ahora vamos a por esa Que también me la voy a comer Obvio Está perfecta A esta le tiro un poquito de agua Y fuera Esta sí que está asqueroseta Pero la voy a mojar Y me la voy a comer Vale Como nueva Ya no tiene absolutamente de nada Lo físico chavales Toca Comerse ahí un modo Ahí ya no queda nada Ya está limpia por completo Le he quitado hasta un poquito de sabor Sale el tío limpiándola Dejando bien claro Que sí Que se ha caído Que se ha ensuciado Se limpia Y luego sale demostrando Cómo se come Es que Borja De verdad Y tú dirás Pater No es pa' tanto Bueno pero es que Historias posteriores Se hace un brebaje Se le cae una mosca Ay Dios mío Ay Borja Se le cae una mosca ¿No? Y entra Se me ha caído una mosca Y después Como es un ser de luz Tiene que dejar constancia De que Que no ha tirado el agua Y se ha bebido el brebaje Aunque hubo una mosca Bueno Borja Cuidado Y me encuentro aquí Una mosquita flotando Borja Te van a convalidar Yo que sé El curso de operaciones especiales Para que vayas a Irak Bueno Borja Se ha bebido un brebaje Se le cae una mosca La quita Y aún así se lo bebe Cuidado eh Nadie ha hecho eso jamás Borja ¿Pero qué te pasa tío? Pater Estás muy hater Igual estoy de resaca Igual estoy de empalmada Cabrón No en serio ¿Qué le pasa a este señor? De verdad Es como que tiene que demostrar Que es un ser de luz Se come la torta esa de los huevos Luego cuidado Que no recicla el agua No Que no tira el agua Que se la ha bebido A pesar de que había Una mosca ¡Guau! Los que me conocéis de verdad Sabéis Que la he sacado Solamente yo así Me dio el dedete La he sacado para allá Y fuera It's a new record Borja Lo peor de todo Es que tiene un libro Que dice Sé tan auténtico Que duden de ti Claro que dudamos de ti Si eres lo más artificial Que hay cabrón Si eres predecible Si eres un progre Ahí dejando bien claro Que es un ser de luz Y que no se aprovecha la comida Ni se tira un nápice de comida Borja Voy a ir a por ti De verdad Esto es un comunicado Borja Es que no puedo contigo Hemos decidido Pausar la preparación Hemos decidido Que ahora No es el momento Jorge Tabet Deja su preparación Por motivos personales Y esto es un Pues bueno Es una putada gordísima Y va viento en popa Las cosas funcionaban muy bien Y digamos que se esperaba Un 2023 Un 2024 Bastante próspero Que todavía puede ser También te digo Putadón Porque corta una preparación Que parecía muy próspera En los próximos meses Y putadón obviamente Por la noticia en sí Que no ha querido dar Muchos detalles Es una persona muy hermética Con temas personales Pero más o menos Se entiende Que algo le ha pasado A un familiar Muy cercano Algo bastante grave Pero bueno Hace unos días He recibido Una noticia Muy muy mala Acerca de De un familiar Muy cercano No voy a entrar En suposiciones Porque si él no da detalles Y es muy hermético Pues yo no voy a tirar aquí Pues yo que sé Triples ¿Vale? Pero lo que ha dicho él Es que le ha ocurrido algo Ha tenido una noticia Sobre un familiar Muy cercano Y entendemos que es grave Se ve un Jorge Tabet Visiblemente afectado Se le ve pues con una cara De estar pasando Un mal momento Se le ve Incluso que mira poco A la cámara Que mira mucho al suelo Se le ve afectado Por lo cual Jorge Muchísimo ánimo Espero que se pueda arreglar Y espero que dentro de unos meses Pues vuelvas a tope Con la preparación Bueno señores Llegamos al punto eje del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Chicos Dos padres Despegamos Pater ¿Qué ha ocurrido? Pater ¿Por qué tan resacoso? Pater ¿Por qué un día más aquí Que no fallas a la zoripandi? No os fallo ni de resaca Échate un like Cabrón Que parece que no tienes manos Parece que te han cortado los dedos Échate un like Que parece que cobran Tú ¿Qué pasa? Podemita Échate un like James Roca Alex Roca Polaco De nuestra querida comunidad business Por fin ha dado el paso Pater ¿Qué paso? El de los puñales Roquita llevaba un tiempo Tonteando con la idea De bueno Pues de ser un samurái De la aguja Digamos que siempre pensó Que tenía potencial Para ser un classic Un culturista Pero que le faltaba Pues quizás dar el paso Porque también ha señalado Que él al nati No contemplaba Porque la gente le ha dicho Pero tú también al nati Puedes hacer grandes cosas Dentro del culturismo Que existe la versión Natipandi Trevoltín ¿No? Los naturalitos Pero él ha dicho Que a quién coño le interesa eso Que eso no tiene repercusión Eso no tiene caché Entonces que no Entonces aunque tuviera Cierrito potencial Para ser un natipandi Que dice que eso no le interesa A nadie Por lo cual se ha pasado Al otro lado El del instituto Menudo drama La cosa es Que llevaba Pues bueno Esta idea rondando Por su cabeza Durante años Y ya ha dado el paso Ya ha habido La primera dosis Inyectada En su cuerpo Y hay hora Hay fecha Y hora Esto es de locos ¿Eh? 16 de mayo Del 2023 A las 12 y 43 Minutos Además Todo dramático Ahí documentado Con el PC ¿No? O sea Pues como si fuera Yo que sé Una fecha Para la posteridad Esa es la fecha Ese es el momento En el que Roquita Ha pasado De la natipandi Al lado oscuro Como no podía ser De otra manera Obviamente Esta decisión Y en cuanto hemos tenido Un poquito de información Pues bueno Ha saltado aquí Pues el drama Dentro de la comunidad fitness Porque la gente Ha opinado muchas cosas Pater como siempre Sí Pero vamos a comentarlo Vamos a hablar de sustancias ¿Qué sustancias ha optado? Digamos que va a empezar Con un monociclo De testosterona Y unas cantidades En torno a los 600 miligramos Semanales Y aquí entonces Bueno Cuidado Bueno aparte de texto Va a meter obviamente Todos los medicamentos Pertinentes Para paliar Los posibles efectos Adversos Efectos no deseados Porque claro Muchas veces Cuando damos este paso Nos acordamos De todo lo que te inyectas Para ganar un poquito Ahí de De hinchamiento Pero nos olvidamos De todos Y sin tramado De medicamentos Que hay para contrarrestar Pues posibles efectos No deseados Que al final Te convierte un poco Un poco en Bayer Te convierte un poquito Porque tomas una cosa Para ponerte fuerte Y 37 Para protegerte Entonces Monociclo de texto Y los medicamentos Pertinentes Para que los pezones No se pongan Un poco tensos Bien Tema de los 600 miligramos Me cago en la puta Pero este chaval Que le pasa Empieza muy fuerte La gente ha dicho Que es mucha cantidad Vamos a hablar Porque el pater Quizás de medicamentos Yo de ibuprofeno Algo te sé Porque son sin receta Pero de estos Poco Pero tú puedes saber poco Y juntarte con personas Que saben más Y el pater Hace la tarea Yo estaba hablando Con mis expertos En la sombra Que no los voy a delatar Obviamente Tengo un comité De expertos Y bueno Hay varias opiniones La gente cree que es mucho Es más de lo habitual Sí Correcto Pero no tanto No demasiado más Hay que entender una cosa Que es monociclo O sea Sé que solo es una sustancia Testosterona En este caso Solo uno ¿Por qué te digo esto? Porque 600 de texto Parece mucho Pero si hubiese dicho 300 de texto Y 300 de déca La gente diría Pues muy bien Me explico, ¿no? Entonces El misterio va un poco por ahí Es un poquito más de lo habitual Sí Pero es que te vuelvo a repetir Es un monociclo Si hubiese hecho lo que te he dicho antes La gente diría Pues vale Entonces es posible Que ahí haya hasta un poco El despiste mental De la cantidad de opinólogos Que ha habido en las redes Que no te lo digo yo Que te lo dice mi comité De expertos Que sí Que está metiendo más de lo habitual Pero que no es algo descabellado Que no ha perdido la cabeza Que nos calmemos un poco Motivos del por qué Está metiendo algo más de lo habitual No es descabellado Pero sí un poquito más Según su preparador físico Le ha dicho que él tiene un buen nivel físico Por lo cual opta por un poquito más de lo habitual ¿Quién es su preparador? Pues es Carlos Mejías ¿Quién es Carlos Mejías? Pues bueno Un paperman Es un hombre teórico Es un científico de biblioteca Es un tío que bueno Que son papers Que se limpia el culo con un paper Tú tienes papel higiénico Él tiene papers Es un tío que está todo el día Descargando papers Leyendo papers Le encanta Batman Science Cuidado eh A su lado No ha leído un paper en su vida Este tío es muy paper man eh Pero mucho eh No lo digo de manera despectiva Bueno poco sí Voy a saber que soy un poco sinvergüenza No en serio Es un tío Que tiene como mucha Una buena reputación Dentro de la comunidad fitness Sobre todo En el ámbito de la farmacología Es como Como que su palabra va Miss es un tío Que de verdad Es paper que sale Paper que pum Al baño De hecho Villano fitness Conocido también Por ser un tío Con buena reputación En cuanto a la farmacología Le ha dejado un comentario Xivilino A Roca Que Roca ha fijado En dicho vídeo Un comentario donde dice Que estás en buenas manos Roquita La cosa es Que la comunidad fitness Siempre está Queremos referentes naturales Cuando los queremos Nunca ¿Por qué? Porque luego tenemos Referentes naturales Y decimos Pues nos vamos con Con los dopados La gente siempre está Increpando Queremos referentes reales Naturales Queremos físicos Alcantables De forma natural ¿Y qué es lo que ocurre? Que da el paso Se empieza a inyectar Y resulta que genera Un interés Monumental En la comunidad fitness Entonces Tú de boquita Quieres referentes naturales Pero luego En la práctica El máximo apoyo Se lo llevan Los de los experimentos Es como que sí Yo quiero aquí Que sean naturales Pero luego realmente Solo quiero ver Experimentos humanos Cabrones Queréis ver como cobayas Queréis ver Cómo se inyectan Cómo mutan Lo que les ocurre Que no te lo digo yo Te lo enseño Dorrete Vámonos con la nave Estamos en el canal De Esroca Que si no lo sabéis Significa hurraca Si ponéis Esroca en Google Te van a salir Imágenes de muchas De múltiples Hurracas ¿Vale? Si nos vamos a vídeos Bueno este es su canal secundario El canal principal Pues la abandonó ¿Vale? Este es su canal secundario Que funciona mucho mejor Está yendo muy bien Y todas esas cosas ¿Vale? A ver Vamos a ver Sí que es cierto Que venía en rampa ascendente Y que ya sí que es verdad Que le estaban cogiendo Bastantes visitas Los vídeos Pero bueno Vamos a ver que tiene aquí 12.000 9.000 9.000 6.000 12.000 Y que lo que ocurre Que cuando empieza ya A tocar con el tema De la Natipandi Pues mira 27.000 Su último entrenamiento Como natural O sea es como Es gracioso Porque tú lo piensas Y dices tú Joder Si los otros entrenamientos Al natural No habían generado Pues mucho interés O lo que haya generado Que no sé si es mucho ni poco Pero X interés Es curioso Que el último entrenamiento Como natural Genere mucho interés Porque 27.000 visitas Para él En este caso Son bastantes visitas Pero luego ya Da la noticia De yo no soy natural Y 57.000 visitas Mi primer entrenamiento Con química 38.000 visitas En un día Estoy que pronuncio Un poco raro 38.000 visitas Tú dirás Bueno pero que no son tantas No son muchas más De las que venía trayendo Pues mira Si nos vamos a vídeos Que es donde estamos Si le damos a populares Pues mira Yo no soy nati Pues es el segundo vídeo Con más visitas Teniendo en cuenta Que la subió hace tres días Entonces sí Obviamente es una temática Que le ha generado Mucho interés De hecho Creo que le van a venir Unos meses muy prósperos Si sigue tocando esta temática Porque va para arriba Este canal va para arriba Este canal está resurgiendo Este canal va para arriba Te lo digo yo Acuérdate Que conozco un poco Las métricas de YouTube Y es bueno Demostrar un poco Pues eso Que la gente quiere Referentes naturales Pero luego Cuando ocurren este tipo de noticias Genera un interés de la hostia Y pues bueno Mucha visibilidad Y en cierto modo Pues es como que le alienta a la gente A si das el paso En redes sociales Te va a ir mucho mejor Ojo Que Roca Ha dejado claro Que no lo ha hecho Por este motivo Que no es el motivo principal ¿Vale? Simplemente te lo comento Porque es una reflexión A la que llego yo La gente siempre está Que se le llena la boca De referentes naturales Pero es que Siempre que ocurre Este tipo de noticias Pues se vuelven locas La comunidad fitness O sea Así te digo Y poco más que contar Zorripandis Os quiero bastante Natis Me despido ya chicos Porque me voy a poner A editar ahora mismo Este vídeo Estamos a domingo Siempre suelo grabar Los sábados Pero me han liado tanto Que no he tenido cuerpo Hasta ahora Para poder grabar De hecho son La una De la tarde del domingo O sea Esto es algo histórico A ver si me da tiempo Me cago en la puta Este vídeo es más corto Y gracias a ello Me dará tiempo La semana que viene Venimos con mucho más Chicos No se vayan muy lejos Por favor Que esto va a ser Bastante interesante Antes de irse Bueno Antes de irse Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Si queréis pertenecer Al Calbutin El equipo De los Natipandis Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego